buenos días recibe un saludo de aquí de valencia españa tengo el honor y en el mismo tiempo el placer de anunciante anunciarte el lanzamiento de un proyecto que se llama coche y casa yo soy Toader Matei el director de estructura de este proyecto y vamos a ver cómo podemos comprar coche sin necesitar un crédito un préstamo bancario ni siquiera una nómina y también cómo podemos comprar casa sin hipoteca para ti tengo un regalo si tienes la paciencia de llegar al fin de la presentación ahí te voy a obsequiar un libro electrónico espero que sea de tu agrado gracias pues vamos a empezar la presentación el sistema se llama coche y casa es un sistema de compra en grupo abierto por recomendación y vamos a descubrir paso a paso juntos cómo puedes comprarte un coche sin préstamo bancario ni siquiera necesitas una nómina o una casa sin hipoteca el segundo la segunda diagrama para entender vamos a ir al grano y para empezar a ver cómo que es ese sistema de compra en grupo por eso vamos a tomar un ejemplo por ejemplo si los compradores quieren comprar su coche en cinco años por ejemplo pues cinco a cinco años más 12 multiplicado por 12 meses cuando tiene un año pues son 60 así que cogemos por ejemplo 60 compradores y formamos un grupo si esos 60 compradores en ese mes por ejemplo en septiembre ponen cada uno su cota mensual en ese mes podemos tenemos bastante dinero para comprar un coche el mes siguiente en octubre también los 60 compradores ponen su cuota mensual y se compra se puede comprar otro coche y así siguiendo 60 meses hasta que cada uno de de los compradores del grupo entra en posición lógicamente es una es una una pregunta lógica y el orden quién es el primero mucha gente dice que dejamos las mujeres primera porque tenemos que ser caballeros o dejamos la gente que es un poco más mayor porque cinco años es mucho tiempo no pero así no va no vamos a llegar a ninguna parte por eso la la idea básica es que la uso las oportunidades tienen que ser iguales y eso me va al sorteo a ver la tercera ese ejemplo con con el grupo de 60 personas es prácticamente un ejemplo teórico para entender cómo funciona prácticamente el sistema de grupo como me gusta es un grupo cerrado pero en práctica la empresa coche y casa organiza grupos de doscientos cuarenta compradores tenemos doscientos cuarenta compradores y si esos doscientos cuarenta compradores ponen junto el dinero cada uno su cuota mensual se pueden se pueden se pueden recaudar fondos para comprar cuatro coches cada mes pues tenemos doscientos cuarenta repartido por sesenta cuál es el número de número de participantes pues tenemos dinero por cuatro coches esos cuatro coches se dividen de la misma manera de la siguiente manera dos coches se dan por sorteo es decir eliminación de la prioridad y dos coches por licitación o asegurar la prioridad sorteo no el sorteo es para la gente que no que no tiene ninguna prisa tiene coche no quiere comprarse en un futuro más o menos lejano o no tiene dinero para la lista y los dos coches que se dan por licitación hay gente que siempre cuando lo preguntas cuánto quiere cuando quiere el coche responde que a él la gente que tiene prisa y por eso hace la licitación que es prácticamente esa licitación es una oferta de licitación no tenemos que entender que vamos a ir con un maletín de dinero empezamos a licitar como en el poker no si no es una oferta de licitación y el concursante el participante que quiere licitar ofrece ofrece un número número de cuotas mensuales para entrar más rápido en posesión pero hemos dicho que tiene 30 días para hacer esa cosa pues es prácticamente una oferta de licitación si no el mes siguiente si no gana que cada uno de participantes puede licitar así que si no gana ese mes no pasa nada el mes siguiente puede licitar otra vez no pasa nada vamos a decir esa cosa más en detalle más para allá la siguiente diagrama ahí tenemos tenemos una representación gráfica es decir para entender mejor por qué hemos dicho grupo abierto de que hemos dicho que el coche casa este un sistema de compra en grupo abierto por recomendación hasta ahora el grupo está si estaba cerrado esa es una novedad que es introducida por el doctor que ha trabajado mucho en el sistema de compra en grupo cerrado y ha visto que al fin todo el mundo se aburría y quería cesar su contrato pues en ese rectángulo que tenemos aquí hemos intentado representar los 240 participantes tenemos ahí tenemos un científico ahí tenemos una mujer doctora aquí tenemos un soldador aquí un constructor hay una creo que es una mujer que juega golf aquí un profesor que va con los niños a la montaña quiere decir que no importa que oficio tienes importante es que quieren comprar coche en ese sistema en la parte izquierda tenemos un triángulo un triángulo con la punta para allá y tenemos cuatro coches queremos representar los cuatro concursantes que han entrado en posición y prácticamente salen salen de ese grupo porque ellos siguen claro que siguen pagando su cuota mensual pero salen del grupo si esos salen pues tenemos 240 concursantes menos cuatro que han salido que son en posición se quedan 236 participantes y si se quedan solo 236 participantes por allá por el mes siguiente de octubre por ejemplo ya no tenemos dinero suficiente para comprar más coches así que que pasa tenemos ahí en la parte derecha tenemos un triángulo con la punta hacia el grupo así que la empresa coloca otros cuatro concursantes cuatro participantes para que siempre tenemos el grupo de 240 compradores que es como se llaman participantes activos ¿por qué se llaman participantes activos? pues que son los que pagan cada mes vamos a ver todos esos detalles en el libro que se llama coche y casa el sistema de compra en grupo abierto por recomendación pues hemos dicho que cada mes entran en el grupo cuatro compradores nuevos para completar el grupo de los 200 participantes ¡Gracias!